¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Aplausos! 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 ¡Cualquiera! ¡Me facilita que la tiene Antonio! ¡Vamos a استiraos los dos! ¡Vamos, guantos! ¡Guantos! ¡Vaya bien Antonio! ¡Que lindas conmigo! ¡Ahí está, guantos! ¡Fantástico! ¡Fantástico trabajo! ¡Antonio! ¡Vaya ya acá también! ¡Ahí es Antonio! ¡Probártame con la mostridad como que ya es! ¡Ahí está! ¡Muchas! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos ahí Antonio! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Valentísimo! ¡Mucho que ven ahí! Cerquita de la barra ¡No está metiendo de barra! ¡Cuidadito entero! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mucho que ven ahí! ¡Aguantando con mucho barra ahí! ¡Mucho que ven ahí! ¡Mucho que ven ahí! ¡Mucho que ven! ¡Fantástico que el gran展ero se puede hacerlo! ¡Estadta que ven! ¡Mucho que ven ahí! ¡Valentísimo! ¡Mucho que ven ahí! ¡Mucho que ven ahí! ¡Aguantísimo! ¡Verdad amigos! ¡Vamos a ver ahí! ¡ medio grueso estilo! ¡Aguantísimo! Vamos a mandarlo ahí. Ahí va, ahí va. ¡Baltísimo ahí! ¡Edo que se ha hecho una palabra a la vida! Buscamos y se va a ganar. ¡Cuidado, chiquito! ¡Ai, a su chiquito! ¡Ai, a su chiquito! Ahí están, nuestro manzo. ¡Ai, a su chiquito! ¡Ai, a su chiquito! Vamos a ver. ¡Muy bien que la vaca se está viendo! ¡Despacito! La vaca se va a cerrando. ¡Qué momento de la vaca! ¡Fantástico ahí! ¡Ai, a su chiquito! 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 ¡Acomando la vaca! ¡Fantástico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a dar un fuerte aplauso!